Bueno, hoy en la mañana pues empezaron a surgir videos y más videos de lo que se registró ayer en horas de la tarde noche en el puerto San José, en el puerto de Iztapa, también en Zipacate. En fin, aquí tenemos cómo está la ruta en estos momentos en la ruta Puerto Quetzal, así que usted lo tiene en sus pantallas. Acuérdese entonces que la situación sigue complicada en esta ruta. Usted puede observar la cantidad de árboles que se encuentran en esta autopista, autopista Puerto Quetzal, es lo que nos informan acá los amigos televidentes que nos envían estos videos. Así está la situación. Por favor, mucha precaución. Ahí estamos viendo cómo ya varios vehículos que están transitando por esta vía, muy, pero muy concurrida, sobre todo en fin de semana. Ahí está todo disperso, las ramas de los árboles, la carretera está afectada porque muchas de las ramas incluso están construyendo parte de los dos carriles, todos los carriles. Así que tómenlo muy en cuenta, por favor. La situación está bastante delicada en este sector del sur del país, en el departamento de Escuintla en general. Así se encuentra en estos momentos desde muy temprano. Seguramente ya están limpiando, pero es para un llamado de prevención y de precaución porque usted se quiere dirigir o va para esa ruta. Pero también nos envían otras imágenes, otras imágenes de cómo nos indica una de las personas que nos lo envió a través de nuestro WhatsApp al 55348061. Nos indica lo siguiente, hola, buenos días. Este era el momento cuando se acercaba lo que prácticamente destruyó árboles y viviendas en Zipacate. Este es el paisaje, este es el momento. Así se vivió antes, indica esta persona. Se observó un cielo bastante nublado. La gente solo escuchaba ruidos. Y también esto generó, de cierta forma, algún llamado de atención a los mismos vecinos de Zipacate, de Escuintla, en el departamento de Escuintla. Y así son las imágenes que nos envía esta persona. Interesante cómo se vivió momentos antes. Pero también tenemos más imágenes. Lo que le vamos a presentar en estos instantes es en la nueva concepción, las trochas. Así también se vivió cuando antes, unas horas antes de que se retirara. Aquí vamos a escuchar parte de lo que se vivió en este lugar, en Nueva Constitución, las trochas. Los ruidos eran fuertes. El viento toplaba bastante, se sentía muy fuerte el viento. Y esto también generó que las palmeras se hicieran de un lado para otro. Los árboles a punto de caer de la fuerza de la naturaleza. Pero también tenemos otro video. Es un video que nos están trasladando, grabado en la costa de Guatemala. Nos indica esta persona desde una terraza. Así captó él las imágenes también de los árboles, del vio eléctrico. Él lo estaba viendo desde su terraza, cómo se movían las palmeras. Además, el fuerte viento, la lluvia, pero no era una lluvia tan fuerte. Así que esto es lo que él captó. Usted lo está viendo. Y aparte, el sol. Por eso es que aquí lo impresionante y sobre todo lo que llamó la atención es que había sol. De un momento a otro empezó el viento y de un momento a otro se generó esa tragedia. Es lo que se registró en la costa sur. Y vamos ahora con el ventarrón que fue grabado en el puerto Iztapa. Esto lo va a poder observar en las otras imágenes que ya vamos a ponerles a continuación. Aquí lo tienen. Este es un video muy impresionante. Este es un video muy interesante. Si usted se da cuenta, para que no iba a derribar los árboles, los postes, el tendido eléctrico, las láminas. Y mire usted cómo fue el ventarrón en este lugar. Aquí las imágenes son más que evidentes. Esto generó la destrucción. Entonces, se vivió desde muy tarde, estamos hablando aproximadamente de 6 de la tarde, ya a 5 de la noche. Es lo que nos están trasladando. Agradecemos las imágenes que nos envían los guatemaltecos, porque gracias a las imágenes que captaron, podemos nosotros evidenciar lo que se vivió por parte de los guatemaltecos que reciben hacia el sur del país. Hay otro video también que muestra ya en horas de la noche, siempre en Puerto de Iztapa, cómo lo grabaron las personas. También se puede verificar cómo a través de las imágenes, cómo se movían las plantaciones. Que por cierto, muchos cultivos quedaron destruidos, nos informan, muchas casas dañadas, 200 casas en total, según, solo estamos hablando en Zipacate. Aparte, la CONRED tendrá que hacer el conteo final de las secuelas que dejó esta catástrofe, este ventarrón, que no era ni una tormenta tropical. Sin embargo, sí impactó bastante en nuestro país. Esto es parte de lo vivido. Tenemos otro, otro video de la tormenta que cayó el día de ayer en Escuintla, nos indica la persona de esta forma, nos lo narra. Aquí lo tiene usted, esto ya era ya de noche, también fuerte, impresionante las imágenes, vamos a escuchar. Está arrancando los árboles, está arrancando los árboles, los árboles están yendo a pedazos. Los árboles, los árboles están yendo a pedazos. ¿Por qué es esto? Porque iban en la calle. ¿Dónde? Yo no los miro. Pedazos, allá van, mira. Cierto. Mira. Espero que los soldados resistan. Esto es el amor de mi Dios. Gracias. 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 La potencia de la naturaleza, así es como se vivió toda esta situación, así que ya usted lo está también viendo a través de Noticiete, está siendo testigo de lo que se registró ayer en horas de la tarde, noche que posteriormente derribó árboles, postes y también afectó bastantes viviendas. Tenemos otros videos en donde se va a usted a dar cuenta de cómo algunas láminas, los techos quedaron derribados también. Una de las personas estaba bastante asustada porque el techo de lámina se le cayó, fue derribado por esta tormenta, también las puertas, el ingreso hacia su vivienda, quedó bastante afectado, muy dañado por cierto, perdió sus pertenencias, nos indica esta persona que nos está enviando estos videos desde Zipacate. Lamentamos la situación que ocurrió, los árboles, las plantaciones, parte de la entrada de su casa, de su hogar, quedó de esta manera. Así que son videos muy llamativos, lamentamos la situación, es una noticia de impacto que le estamos trasladando con todos estos videos que hemos recopilado para que usted se dé cuenta de todo lo que pasó ayer en el departamento de Escuintla, en diferentes municipios del departamento de Escuintla, pero principalmente los más afectados, Zipacate, Puerto San José, Puerto Quetzal y Puerto de Iztapu. Es vivido por las mismas personas, las mismas personas nos lo están enviando y ahora vamos a tener un video ya de las secuelas. Un video en donde una de las personas clama ayuda, está pidiendo a las autoridades correspondientes que la ayuden porque se vio muy impactada por lo que ocurrió ayer. Así que vamos a escuchar. Buenos días, señores de la municipalidad. Vengo enseñándoles el desastre de anoche, de lo sucedido. Esta es mi casa. Pues la verdad que necesito su ayuda, señor alcalde. Mire cómo quedó nuestra cocina, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no pasó nada mayor de peligro a nuestra persona, ¿verdad? Más que cayeron estos dos árboles grandes de morro en toda nuestra cocina. Pues gracias a Dios, pues mi familia estaba adentro, ¿verdad? No pasó nada, nada mayor, señor. Los cables de luz están, si ustedes pueden ver, están prensados con los árboles. Necesito, necesitamos su ayuda, por favor, que vengan inmediatamente. Nuestra dirección es Quinta Calle, 12 billón 40 Zipacate. Estamos de los camarones para abajo, adelantito de la iglesia de la misionera. Por favor, necesitamos su ayuda porque tenemos cables eléctricos aquí entre los árboles. Zipacate, esta televidente, nos envía este video clamando ayuda, clamando sobre todo el apoyo para la reparación. Eso es lo que está solicitando específicamente que lleguen, que la apoyen a quitar los cables, que la apoyen también a retirar los árboles, las ramas de los árboles que cayeron sobre el techo de su casa. Eso es lo que está pidiendo ella, porque no quiere verse en peligro, sobre todo porque hay cables, hay cables eléctricos que pueden causar algo peor. Así que, por favor, si nos están escuchando, las autoridades correspondientes es necesario que apoyen a esta mujer. Aquí incluso da la dirección. Ella es bastante nerviosa. Nos indica que es en la Quinta Calle, 12 guión 40 Zipacate, por si puede tomar nota al respecto, porque aquí la evidencia es más que suficiente. Aquí se puede observar las grandes ramas de los árboles, pero un árbol que prácticamente puede derribar aún más su vivienda si no llega alguien a apoyarla. Aparte del tendido eléctrico, que también puede generar algo allí en su casa también. Así que, por favor, un incendio. Que se yo, esperamos que no sea así, lógicamente. Por eso es que estamos haciendo el llamado de atención para las mismas autoridades, para evitar una catástrofe, porque la señora sí está bastante asustada y está pidiendo esa ayuda porque lo necesita. Así que, como lo necesita, es necesario que se le tienda la mano en ese sentido y que se pueda retirar las ramas de los árboles y también que ella tiene sus animalitos ahí y está solicitando este apoyo correspondiente. Esta es la información.